Hola Sagitario, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sammy y el día de hoy vamos a hacer una lectura totalmente general. Si tú quieres que ore por ti, escríbelo en los comentarios del video, yo te responderé con un like y con un corazoncito. Vamos a hacer esta lectura con un mensaje de poder para ti en este día de hoy. Si quieres recibir más mensajes de poder, suscríbete al canal, dale like al video y activa la campanita para recibir notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, los quiero muchísimo mis Sagitarios. Vamos a ver qué me les dicen el día de hoy para ustedes estas cartas. Bueno, la verdad es que hay personas bastante envidiosas alrededor tuyo, demasiado, diría yo, demasiado personas y que la verdad te hacen a ti como que te tienen a ti como muy apachurrado, como muy apachurrada, como te digo, como muy acomplejado. Esa es la palabra perfecta, diría yo. Son personas que te hacen sentir bastante inseguras, como que te hacen sentir que solamente con ellos tú puedes, que solamente al lado de esas personas tú puedes, pero no. Lo que pasa es que tú tienes un potencial muy grande y esas personas lo han detectado y te tienen, es física envidia y te quieren, es como aplastar, como apachurrar definitivamente. ¿Listo? Mira, es una situación que tal vez viene ya desde hace bastante tiempo. Diría yo también que es alguien con quien tú hasta tienes cierta atracción sexual con esa persona. Es como que esa persona hace contigo lo que quiere, diría yo, en la parte sexual. Tal vez tú tienes sentimientos reales por esa persona, pero esa persona no. Lo único que quiere es aprovecharse de ti, lo único que quiere es manipularte para que tú hagas lo que esa persona quiere definitivamente. Te tiene muy, o sea, te ha metido mucho miedo, mucho temor para enfrentar, para confrontar. Tal vez le tomas en cuenta a esa persona absolutamente para todo. Así como una exageración, como sabemos decir acá, le pide permiso hasta para ir al baño. ¿Listo? Entonces que no sea esa tu situación. Y si está haciendo así de esa manera, por favor ya pellizcate en este preciso momento y libérate de esa situación. Libérate de esa persona, libérate de la propia cárcel mental en la cual tú vives y que no te permite salir. Eres un signo de fuego, ¿listo? No eres cualquiera, eres un signo poderoso, mi querido y mi querida Sagitario. Entonces vamos para adelante, empodérate de tu vida. Efectivamente tú lo vas a hacer, vas a iniciar un nuevo ciclo. Me dice, tú como que te vas a pellizcar ya. Si no es porque lo estás haciendo en este preciso momento, por las palabras que te estoy diciendo. Pero lo vas a hacer, vas a decir, bueno, ya, basta, definitivamente. Y te vas a liberar, ¿listo? Busca un trabajo liberador, busca un estudio liberador, busca algo que sea para ti importante, algo que te lleve a ti como a otro nivel de absolutamente todo. Busca algo que sea, como te digo, tu proyecto, tu sueño de vida. Tú dices, bueno, yo he querido hacer X cosas siempre, pero por complacer a fulanito, a fulanita, a mi familia, al que dirán. Y no lo he hecho, hazlo, ¿listo? Si dices, es que no lo puedo hacer ya de una, comienza por algo chiquito, por algo pequeñito, ¿listo? Pero comienza y comienza y no termines y no pares hasta que lo logres. Bueno, vamos a ver qué nos dice el tarot de Egipcio en este preciso momento. La verdad es que tú sí vas a lograr triunfar y vas a tener fortuna, sí, ¿listo? Cuando vas a luchar por esa fortuna, sí, lo vas a hacer definitivamente. En el camino te vas a dar cuenta de quién es quién, quién está contigo y quién no está contigo. Las personas se conocen no solamente en el momento de dificultad, también en el momento de que tú tengas dinero, de que tú tengas poder. También en ese momento te vas a dar cuenta de quién es quién al lado tuyo, ¿listo? Bueno, ahora vamos a ver qué nos dicen los angelitos en este momento. ¡Guau! Espectacular el mensaje que tiene el arcángel Ariel para ti. Uriel Yo te estoy ayudando con tus estudios y aprendizajes de vida. Presta atención a las nuevas ideas que te estoy repitiendo. Persigue tus sueños, cree en ti persistentemente y verás que se hacen realidad. ¡Guau! Espectacular. Escríbelo en los comentarios de este video. Yo persigo mis sueños, creo en mí constantemente, persistentemente y hago realidad mis sueños. O escribe Chosal en los comentarios de este video. Bueno, es un mensaje bonito, espectacular para ti, de advertencia, sí, por un lado, pero de esperanza y de crecimiento por el otro. Bueno, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Mis queridos y mis queridas Sagitario, les envío muchas bendiciones, mucha luz, muchísimo amor. No olviden que los quiero mucho y que los espero en una próxima oportunidad.